Y hoy, ¿qué están haciendo? Ahorita, ¿qué es lo que voy a preparar para acompañar los deliciosos panes con pollo? A preparar un delicioso escabeche. Yo le digo delicioso porque yo lo hago. Pero como yo lo hago, a mí casi no me gusta, en especial a mí porque mucho pica. A Rafael le gusta porque que pique. Vamos a ver, ¿qué es lo que lleva un delicioso escabeche de verduras? ¿Cómo le han hablado? Porque ya lo olvidó. Coliflor. No, coliflor. Ya, coliflor. Sí, coliflor. Cebolla. Ejotes. Zanahoria. Y lo principal de la receta, que ni tocarlos me gusta, mami. Chile jalapeño. Miren. Ejo pica. Bravísimo, mamita. Chile jalapeño con este... Bueno, eso de ahí antes que se le caiga. Chile jalapeño verde y rojo. Así le gusta. Con colorcito. Con colorcito, sí. Este es este delicioso escabeche. Es como un curtido que usted lo puede tener ahí en la red y con cualquier comida lo puede acompañar. Y es bien, bien delicioso. Este lleva vinagre también. Y ahorita ahí, ¿qué está cocinando? Ahorita, es que todo esto lo vamos a pasar por agua hirviendo. Excepto el chile ni la cebolla, no lo voy a poner. Ahorita aquí estoy poniendo... Ay, oh, mira. Es que no me llenaste el bote saldo. Sí. O es el nuevo que le saqué. ¿Sí? Sí. ¿Y el otro? Ah, probablemente ahí igual lo guardé. Sí, mira. Ahorita. Aquí, este es agua simple. Al agua le estamos echando sal nada más. Pero ajo que herva el agua... Para, para... ¿Cómo se llama? Llorando estoy llorando. Estoy llorando de la cebolla. Yo que ni los partí ni nada. Ajá. Mis ojos bien sonidos. Todos los vegetales los voy a pasar por agua hirviendo. ¿Ok? Ok. Usted nunca para, sigue. No. Y para tres personas... Bueno, tal vez viene la odalis. Sí. Ajá. Y los gemelos. Y tal vez vienen los gemelos. ¿O tú está temprano? Las seis y veintiol. ¿Cómo voy a estar? Aunque se mira como noche. Es que está noche. No. Las cinco no debe estar tan oscuro como está ahorita. Todos los vegetales los vamos a pasar por agua hirviendo. Oh, wait. Son las seis. ¿Qué tal? Usted dijo las cinco. No. ¿Las seis? Oh. ¿Ya remaste este reloj? ¿O son las cinco? No. Son las seis. ¿Quiero ver? ¿Qué reloj? Está correcto. Yo escuché. Yo escuché que dijo las cinco. No. No. Seis y medio son ya. Vamos a hacer un delicioso... Dije, Rafael, yo quiero panes con pollo, pero con... ¿Cómo se llama ahora? Con el cabello. No. Porque veo otros programas de televisión a él y le dan ganas a él. Todo lo que ve le dan ganas a él. Gracias a Dios que como mi mamá me anduvo regalando con toda la gente. Me enseñaron a cocinar. Luego ya lo me enseñaron a cocinar. Ajá. De hambre no me muero. Cocino así como me enseñaron, pues, al estilo. De lo que me enseñaron. Tal vez las cosas no son así, pero... Al menos era un favor a la comida. Pues sí. Ajá. Ya, porque yo nunca había escuchado de un pan con pollo con escabecha. Sí, y el raza que ya le gustó así. Ajá. El pan con pollo con escabecha era un montón de verdura ahí. Hasta que usted lo hizo una vez. Estaba rico. Ajá. Pero nunca, nunca habíamos hecho eso. Pues a él ya le gustó así. Miren, y me va a salir una granta matada. Ajá. De trastes. De trastes, estaba. Así que estoy haciendo eso. Ahorita se está echando una dormida. A ver si yo había dormido o qué. Ajá. No hemos hecho nada nosotros, no digamos. O sea, tenemos que ponernos las pilas a... A limpiar, por lo menos. A un puño de agua. A limpiar. Ajá. Así que nada hemos limpiado, ¿no? Ajá. Vamos a limpiar. Ajá. Ajá. ¿Y esto qué es? El chile, porque el chile está picatísimo. Como no le quite la... No hay raíz ni nada. La raíz, la avena. Para que le quiera bien picante. A Rafa sí le gusta bien picante. Si hombre le gusta el chile, está ahí ya, ¿no? A ver, ¿es mi nombre? Eh, las cartonales, ¿no? Es que, es que yo le doy una... Una blanjadita. Ajá. Aquí echa la zanahoria a cada cosa. Porque no me gusta, porque después son los medios que sufrían. Es que dan duro. Ajá. A ver, una media bajadita, rapidito. Ajá. O los que queden blanditos y ya. Uy, con un colador lo voy a... Lo voy a... Ay, sangre. ¿No? Mirá, es más rápido, ¿no? Ajá. La inteligencia. La brain. La brain. Mirá, los... Estos son los botes. Todos los pasamos por agua. El jote es un poquito más durito. Excepto la cebolla, no, ni el chile. Y por el mismo agua. Por la misma agua. Es que es para que no quede todo duro. Entonces, por eso yo lo paso con agua hirviendo. ¿Ok? Así me enseñaron a mí a hacerlo. Ya les voy a enseñar todo el proceso de hacer el delicioso escabeche. Preparando un delicioso escabeche. Vamos a poner la... Dona, más ahí está todo, Víctor. Entonces, la zanahoria, el jote y la... Poliflor. Y la poliflor. Voy a pasar por agua hirviendo. Ok, pues. Luego, voy a sofreír la cebolla y todo lo demás. A mezclar y a echarle las hierbitas que lleva. Ok. Porque lleva otras hierbitas. A ver, ahorita estoy sacando los segundos. Para echar luego la coliflor. En la misma agua uno puede cocer todo eso. De todas maneras, uno mismo vegetal que usted está cociendo. Este es el famoso escabeche. Este no se jote ya, ve. Ahora voy a echarla... Ay, susto, no sale nada bendito. No tiene zapatos, ¿verdad? Y está haciendo fring. Ajá. Mire ya. Pantuflas. Yo... El que tenía un poco de... Como nada con otro suerte. Ahorita vamos a pasar esto y nos vamos a hacer otro... Otro... ¿Cómo se llama? Pasamos por agua. Ahorita voy a... Ya lavamos la... Ya lavamos. Ya pusimos en agua la lechuguita. Para estos... Este es para la de esa otra ensalada. Para los panes como un pollo. Este es para los... También es para... Ajá. Hay gente que le gusta más delgadita, más finita la lechuga. Y a su gusto, mi... Mi amigo o mi amiga. A su gusto. Ajá. Si a usted le gusta más finito. Esta es agua helada, la que le paseo, ¿ok? Es para lavarlo y para quitarle la lechita que echa la... La... La lechuga. La lechuga. Y ve que a veces se siente como amarguita. Ya se echaba helada, se le quita todo eso. Probala abajo, a ver. No sé si amarga. Yo sé. Yo sé cómo sabe la lechuga. Ajá. Eso se siente como lavadita, bien rica. Ajá. Mira. Ya estuvo, ¿eh? Tenemos pepino... ¿Cómo se llama este? Rábano, tomate, lechuguita. Mmm. Y el... Esa es la ensalada porque aparte, ¿eh? No se me confundan, ¿ok? No se me confundan, mis amigos. Estamos haciendo... Estamos matando un solo pájaro en un solo tiro, ¿ok? Ja, ja, ja. No lo he dicho, uno. Allá en El Salvador. Aquí es la cosa. Esta cosa hay que darle... Ay, Jesús. Nunca me iba a hervir esta cosa. Hay que darle un buen sentido a la vida. ¿Verdad? Así que este... Dile María José, dice mamá, dice se veía cambiar una camisa y... Ay, voy a mi amor, el libro. Ay, lo voy a mi amor, el libro. Ay, lo voy a mi amor. Ay, lo voy a mi amor. ¿Para que ustedes me siguen el libro, amigos? Ajá. 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 Hermanos, el libro. Ajá. Hermanos o hermanas. Ajá. 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 Así que aquí estamos en una pose de... ¿Cómo se llama? De garza. Ajá. En una pose de garza. Cosiéndolos, pasando por agua, caliéntelos. Como dijo una mi amiga, solo que avienten el hervor, lo que es la coliflor. ¿Y qué le enseñó esta receta, pues? Esta, esta... Mi tía, creo yo. Ah, acá. Mi tía mía. Mi mamá me me da loco. Ajá, como mi tía. Ella me enseñó a hacer la deliciosa escabeche. Escabeche. Ajá, pero lo único que une en El Salvador, tres chiles lecha, jalapeños, así, poquitos, a la que le guste picante. ¿La gente come el escabeche con los frijoles? A ver, tío. Yo no sé, mi tía. Pero allá, mira, con dos chiles jalapeños o tres, hubiera hecho el escabeche. El Rafael, ¿por qué le gustan así los grandes pedazos de chiles? Ajá. Aquí le ha gustado él bastante, así, bien enchiloso, enchilazo, como él. Bien enchiloso. Ajá. Yo creo que como come bastante chile todo el tiempo, like, el chile regular ya no le pica. Solo necesita, like, más alto ya. Y eso es lo que él dice, ajá. El que no pica, el que no pica, el que no pica, va a llamar el que no pica, ajá. Échele un ghost pepper. Ajá. Ghost pepper es el chile más picante del mundo. Sí. Y ahí sí le va a picar. Sí. Nomás con la semilla que le eche. Sí. Ya, ¿dónde venden ese chile? Ah, ya se lo puedo encontrar. Sí. ¿Ya quieren? Vamos a encontrar ese chile porque ese Rafael le doy de eso. Miren que ni la raíz, ni la venita les quité porque dice que no pican todo el tiempo. Le hago y que no pican, que no pican. Yo ni sé ni cómo hacérselo. Ah, no, pero ese rojito sí pica. Ah. El rojito sí pica. Ya vas a ver, le voy a hacer. Aquel día dijo que no picaba. Pero ya terminó el bote. Ajá. Así que, mis amigos, ahora vamos en otro proceso y quiero que nos sigan, ok. ¿Y la cebolla la hizo? No, en estos videos, no, en la cebolla no, solamente ahora es otra cosa. Ok. Es otro proceso que vamos a hacer para hacer el escabeche. Pero me voy para afuera a cocinar porque aquí adentro de la casa el chile, mamita, y yo soy... Y la cebolla. De la alergia, entonces me arde mucho la nariz. Mejor vine a cocinar ahí afuera. Así que abro la puerta al garage y se sale toda la pestilencia para allá. Eso, ok. Así que síganos en el otro video, ok. Seguimos. Like. Dele like. Bye.